¡Hola a todos! Nuestros amigos de Nitoys & Craft Hoy les voy a presentar este proyecto muy bonito ¿De qué se trata Adolfo? Donald De Donald Son unos amiguitos que hemos realizado a manera de zum 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 Tenemos acá muchos muñequitos A mí me gusta Que le gustan mucho mi hijito Adolfo Nosotros hemos realizado estos patrones exactamente iguales Si ustedes se dan cuenta Todos tienen una forma circular Una forma de esfera ¿No es así Adolfo? Ya Entonces yo lo que quiero explicarles es de que Mediante esta técnica nosotros podemos realizar diversos personajes Por ejemplo este ¿Quién es Adolfito? Donald Muy bien Este de aquí ¿Quién es? Mickey Muy bien Este Spiderman Este de aquí Adama Muy bien Acá ¿Qué cosa tenemos? Es la patita Daisy Daisy Entonces si ustedes pueden ver Nosotros podemos realizar Pokémones Personajes de Marvel Personajes de Disney Con esta técnica A mí me gusta Pikachu A mí me gusta Pikachu Muy bien Pikachu También es un personaje muy bonito y muy conocido Si ustedes se dan cuenta Y el hermano también Así es Nosotros hemos realizado este tejido a manera de una esfera Y les voy a contar Y les voy a contar cuántas vueltas tiene cada uno En la primera vuelta hemos realizado seis puntos En la segunda vuelta realizamos aumentos y colocamos aumentos en cada uno de los puntos Y obtuvimos doce medios puntos En la tercera vuelta hemos hecho esta serie Un punto y un aumento y hemos obtenido dieciocho medios puntos En la cuarta vuelta hemos realizado dos puntos Un aumento y hemos obtenido veinticuatro medios puntos Y en la siguiente vuelta hemos tejido tres medios puntos y un aumento Y hemos obtenido treinta medios puntos Luego se realizan cuatro vueltas más ¿No es Adolfo? Sí Pero no se realiza ningún aumento Simplemente se tejen los treinta medios puntos Y finalmente empezamos a cerrar esta esfera Para cerrar la esfera lo que se hace es Al igual que al principio empezamos a cerrar con disminuciones La siguiente vuelta sería tres puntos, una disminución La siguiente dos puntos, una disminución La siguiente un punto, una disminución Finalmente quedarían disminuciones y con la ayuda de una aguja cerramos En cuanto a la carita Miren acá les está mostrando la carita de qué muñequito Adolfo ¿Quién es? Donald Donald Nosotros podemos ya personalizarle y colocarle los detalles de cada uno de ellos En este caso le hemos colocado un sombrerito con su cinta Sus ojitos y la corbatita Obviamente que hay personajes que tienen cierta complejidad Y otros que son muy sencillos de hacer Por ejemplo acá tengo uno de Monster Inc Que en realidad es muy sencillo de hacer Pues solamente se le colocan el ojito y sus orejitas Y así podemos realizar diversos personajes Trabajos muy sencillos de hacer